La Reserva Ecológica Cayambe-Coca es la más grande y con más ecosistemas del Ecuador, incluyendo picos, nevados, bosque tropical y selva, además de albergar los volcanes Reventador y Cayambe. El parque se ubica a 100 kilómetros de Quito en dirección norte y cubre un área de aproximadamente 3.700 kilómetros cuadrados a través de las provincias de Napo y Sucumbíos, llegando hasta Papayacta en la provincia de Pichincha. Posee un rango de altitud desde el volcán Cayambe con 5.970 metros de altura hasta el punto más bajo a solo 800 metros sobre el nivel del mar. Se puede acceder a la Reserva desde Quito por la vía interoceánica o desde la ciudad de Cayambe por una vía de tercer orden. Este extenso territorio es el hábitat de una variada fauna con 106 especies de mamíferos o unas 900 especies de pájaros, lo que representa más del 50% de las especies que existen en el Ecuador. Esto es lo que le convierte en un excelente lugar para la observación de aves. El Cayambe es el único y el más alto volcán activo ubicado exactamente en la línea Ecuador. Es recomendable escalarlo con un guía y cuenta con un refugio a 4.700 metros de altura. De todas formas, se puede continuar hasta la cima para observar un glaciar y los pequeños lagos que lo rodean. En la base de una montaña, en forma de tazón, se encuentra un complejo de aguas termales rodeadas de bosque nublado. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de varias piscinas con diferentes temperaturas. Los que deseen refrescarse pueden hacerlo en el río, ubicado justo a su lado. Muy cerca están las ruinas de Oyacachi, donde es posible ver las casas de piedra y el cementerio abandonados hace más de un siglo debido al peligro de deslaves. Soy Héctor Parión, trabajo para el Ministerio del Ambiente en el Parque Nacional Cayambe Coca, zona alta. Tenemos las ruinas preincaicas. Es un sitio ceremonial o de observación astronómica de nuestros ancestros. Bueno, la construcción hecha es para con la finalidad de recuperar los vestigios, en este caso las piedras talladas que se encuentran aquí, y hacer un museo posteriormente, investigar, digamos, a través de los arqueólogos y antropólogos. Entonces podremos conocer cuál, o sea, totalmente el origen de este sitio y poder, o sea, digamos, ir valorando lo que tenemos acá dentro de la comunidad. A dos kilómetros tenemos el pueblo antiguo Maucaliacta, donde vivíamos nosotros, o donde crecimos ahí en ese sitio, donde están las paredes de piedra con techo de paja. Y con lo que es el área de turismo, entonces el beneficio es por la visita de los turistas que tenemos acá en la localidad, sobre todo en los fines de semana. Aquí hay venta de las artesanías. También las esculturas, nuestra arte, nuestra cultura, digamos, somos artesanos desde nuestros ancestros. Música En esta área protegida, se encuentra una de las comunidades cofanes, un pueblo originario de la frontera amazónica entre Colombia y Ecuador. Música Este parque cuenta con la cascada San Rafael, una impresionante caída de agua de 160 metros de alto y 14 metros de ancho, provocada por la confluencia de los ríos Quijos y El Salado. Música Mi nombre es Renetti Pantiza y trabajo como guardaparque en el Parque Nacional Cayambecoca. Nos encontramos en la zona baja del Parque Nacional Cayambecoca, en un punto de control de la cascada San Rafael. Música En el punto de control lo que se realiza es el registro de asistentes, donde nos conduce por un sendero que nos lleva hacia la cascada, lo cual el sendero tiene un recorrido de un kilómetro y medio, donde entre subir y bajar se demora de 45 minutos a una hora. Llegamos hacia el pueblo de San Carlos, ingresamos por el puente del río Malo, hasta llegar a la cascada mágica, donde tiene un alto de 80 metros. Música Música La Reserva Cayambecoca ofrece incontables senderos para caminatas, algunas de ellas autoguiados, y los más intrépidos también pueden practicar rapting y canopy. Este es un patrimonio natural del Ecuador que está a disposición de todos. Parque Nacional Cayambecoca, todos los paisajes de Ecuador en un solo lugar. Ministerio del Ambiente de Ecuador Música Música ¡Gracias por ver!